A continuación, el proyecto sobre tabla es sobre la realización de obras de cordón cuneta y balenes de hormigón. ¿Aprobaron el proyecto sobre tabla? Sí, claro, aprobado. Bueno, es un sector para realizar una obra de cordón cuneta y balenes de hormigón, sector emplazado en la calle Sobremonte, entre calle Rioja y Salta. Como dice el artículo 5, bueno, se realizará bajo la ordenanza general de pavimentación 1174. Bajo, si bien los costos dan para hacerlo por contratación directa, el gobierno para darle mayor transparencia lo vamos a hacer bajo el régimen general de contrataciones, ordenanza 2330, en la parte que habla de concurso abreviado, abriendo tres oferentes para realizar la obra y cómo se detarda en el resto de la ordenanza. Gracias para la futura pavimentación y todo en pos del progreso urbanístico de Rioja. Muy bien. A consideración el progreso de obras... ¿Puedo la palabra, Presidenta? Sí, Presidenta. En realidad, Vicepresidente, claro, en uso de las atribuciones. Pediría un cuarto intermedio, Presidenta, para que podamos leer el producto. Porque la verdad que es un producto amplísimo y... Y yo le dejo el tiempo, pero no se puede pedir... El tiempo se pone parte del Consejo, o mejor dicho, del tercero, pero de ustedes, que lo que está mocionando el Consejo de Alviada no es una moción sobre la moción realizada, sino que estamos pidiendo una herramienta que tenemos a mano todos los concejales, que es el tratamiento sobre el producto. Nada tiene que ver con esto. ¿Entiende? La moción sobre el producto. O sea, la moción sobre el producto. Nosotros estamos pidiendo un cuarto intermedio. Para leer el producto. Para leer el producto. Para leer el producto no hay ningún problema. La puede ir a la mano, la consejera. No la va a ir a la mano. No me da el cuarto intermedio, no hay ningún problema. Bien. Vamos a consideración el proyecto de ordenanza de cordón Cuneta y Valdez de Cambiobo. Es que es el doble voto de vicepresidenta. Muy bien. Aprobado entonces por las cuatro tres. Vamos a ver.